En este año, a pesar de la situación que estamos atravesando, la gestión mía para mí ha sido positiva, porque estamos terminando las cuatro viviendas sociales, nos han otorgado tres viviendas semillas, y bueno, con fondos del municipio se han construido cinco viviendas más, se está ayudando a la gente con material, y bueno, como todo el mundo sabe, estamos con la ampliación del colegio primario y secundario, y Jardín Infante Nuevo. Todos saben que ya tenemos el asfalto, el acceso, que ojalá se termine en marzo, porque yo escuché al gobernador que si no se inaugura hasta el 14 de marzo, no solamente todas las obras, después ya pasan después de las elecciones, debido a que no se puede hacer más nada. Pero bueno, estamos ya bastante avanzados, yo pienso que ya tenemos como un 70%, ojalá lleguemos para marzo. Y bueno, el gobierno también, bueno, se inauguró el gas natural hace muy poquito, la planta, así que bueno, yo pienso que ha invertido más de 90 millones de pesos en nuestra localidad. Selime, ¿y algo que anda dando vuelta por su cabeza, que no haya podido concretar en lo que va de su gestión, y que a lo mejor lo pueda hacer? Sí, lo que queda, por concretar, que uno le está pidiendo hace mucho, es el agua potable, la red de agua, y bueno, como todos sabemos, hace ya varios años que estamos pidiendo una ambulancia, porque la unidad de trabajo social que tenemos, bueno, tiene ya su uso, su vida útil, y a veces por ahí funciona, a veces no funciona, por más que nosotros pongamos toda la buena voluntad de arreglarla, mantenerla, pero nos cuesta. Claro, ¿y hay alguna posibilidad sobre eso, Selime? Ya, yo ya se ha llegado dos, tres años he pedido, pedí por la Nación, espero que el año que viene podamos tener una, por lo que me han dicho, creo que vamos a tratar de conseguirla, aparte por ahí, viste, la necesitas, necesitamos para la misma gente de nuestro pueblo, te piden y tenemos que estar ahí al toque, y a veces no podemos cumplir con eso, bueno, tenemos que estar llamando a otra localidad o mandando a un remis. En materia de salud tenemos, viste, dos médicos que vienen tres veces a la semana, tenemos un dentista, tenemos un asistente social, tenemos a psicóloga, tenemos psicopedagoga, no, las vamos, como quien dice, se va piloteando, lo que pasa es que, viste, como a todos lados, los médicos cuestan venir a los pueblos chicos, y la idea de uno siempre fue tener un médico permanente, pero, viste, bueno, la verdad es que no se consigue, pero tenemos las dos chicas, las dos enfermeras, que están acá a las 24 horas a disposición de la gente. Este año ha sido muy flojo, a otros años que hemos ido recaudando, pero, bueno, también debido a la situación, viste, y por ahí, bueno, uno va dejando pasar, y por eso, por ahí faltan recursos para hacer otro tipo de cosas. Y, bueno, el 2019 es que podamos seguir trabajando todo en conjunto, que Washington siga progresando, y, bueno, que tengamos alguna fábrica, ya que vamos a tener gas natural, que creo que vamos a tratar de conseguir algo para tener fuente de trabajo para la gente, que es lo que más necesitamos, porque la gente no se tenga que ir a otros lugares, debido a que tampoco en otros lados, también no hay mucho trabajo. Y, bueno, por ahora, desde Vicuña Maquina, mira cómo son las cosas, han venido aquí a Washington, y hemos comenzado con hacer blogs. Así que ya tenemos como dos mil y pico blogs que en una semana se están haciendo. Y, bueno, es para tratar de ayudar a la gente que lo necesite y que lo pueda pagar, que vaya pagando un mínimo, un costo mínimo. No hay que perder las esperanzas, tenemos proyectos ya nosotros presentados, ya de hace como tres o cuatro meses, que esperemos que el año que viene podamos reflotar algunos. Y es como vos decís, viste, se nos adelantaron las elecciones, así que, bueno, estamos medio muy jugados ya con la fecha, así que, bueno, pero creo que lo que se ha hecho, mi gestión este año, lo que se ha conseguido, es mucho más de la localidad, que lo vamos a recordar siempre, tanto yo personalmente, como pienso que el resto de la gente también. Y para las próximas elecciones, nosotros vamos, ya llamamos, estamos hablando en comunicación con el señor Jueve Paz, que es de la Junta Electoral, por la resolución 619 de 2018, se convoca a elecciones en abril, no sé si es el 14 o 16 de abril. Nosotros vamos a ir solo, y para el gobernador van en mayo, como lo ha dicho el gobernador. Y bueno, un feliz año, un próspero año nuevo para toda la gente de nuestra localidad, y ojalá que sea mejor para todos, tanto para el municipio, como para la gente, que tengamos trabajo, y que haya mucha paz, unión en el pueblo. Muchas gracias. Hasta luego, Serime.